En el campo de doma, el gaucho y la esperanza A las 20, 10 peleas de boxeo por el campeonato sanrafelino Que tiene acá la asociación sanrafelina de boxeo El día domingo, desde las 14, con el día en Alignés El día lunes, a las 14.30, el acto de se armar a arrancar con un desfile cívico-militar Nos trasladamos al Paseo de los Pioneros Donde van a haber un descubrimiento de placas de una magnolia Que trae una escultora de Buenos Aires, en honor a los veteranos de Malvinas Tenemos dos veteranos nosotros de Malvinas De ahí nos trasladamos a inaugurar la tan esperada cancha de hockey De piso sintético Culminando con actividades de bandas, La Melga, Kenai Y otras que, pero hasta la hora que, hasta las 22 Invitarlos a todos y a disfrutar de esa fiesta